¡Suscríbete al canal! Me gustaría pasármelo, tío, de verdad, eh Es un... Una espinita que tengo clavada Aquí en el corazoncito, ¿sabes? Quiero pasarme el juego A ver, ¿qué me das? El estandarte es bueno Anillo Osuno El oso es un símbolo de poder A ver, el estandarte es muy bueno Joder, qué malo todo Todos los enemigos queman Aumenta el coste de los objetos de la tienda Dios, qué malo es todo Tamaño de las bombas, velocidad de lanzamiento Joder Es todo muy malo, eh ¿Cuánto aumentará la vida? Me voy a llevar la vida, gente Me toca llevar la vida, eh Me toca llevar Aumentar el coste O los enemigos queman Me voy a llevar a los enemigos queman Creo que el de los enemigos queman Va a ser lo mejor Porque la tienda es súper necesaria Va, que encima empezamos por aquí Venga, haces un poquito las cosas con calma Lo hacemos bien Muere Eh, no hay nada más No Tengo una bomba Dios, quito súper poco, tío Quito súper poco, gente A ver, ahí tenemos un altar de bendiciones Este pendejo no me deja nada Escucha Ah, no puedo Tengo que dejar algo A ver, si consigo alguna otra reliquia A ver, ¿cuál me dejas aquí? ¿Qué es esto? Cuando lanzas el pico Atraviesa los enemigos y los objetos ¡Ojo! Build de lanzamiento, gente Hacemos una build de lanzamiento Me hace falta la mejora esa, eh Me hace falta lo que está en el altar Ojo, que bueno Dame dinerito Que poco oro sale aquí, ¿no? En este modo de juego Sale súper poco oro Es que no quiero sacrificar la vida Necesito alguna otra cosa Para poder dejar allí, chaval Necesito algo para poder dejar allí A ver, aquí tenemos la tienda Pero en la tienda no creo que haya nada, ¿no? A ver, ¿alguna reliquia barata? No hay nada, tío A ver Aumenta la distancia La distancia me da un poco igual Voy a quitarme esto Y creo que por más que me pese Igual tengo que dejar el... Igual voy a tener que dejar el anillo de vida, eh Es que por más que me pese, gente Esto es muy bueno Es que es súper necesario Voy a dejar el anillo de vida ahí Y me lo puedo llevar en otra run, eh Si quiero una build de lanzamiento Tengo que darle con este objeto Pero vamos, sin ninguna duda Para adelante Ya me llevaré el anillo de vida en otra run Lo bueno es que no lo pierdes Lo dejas ahí Y lo aprovechas en otra run Y eso, mola No te vayas, no te vayas Madre mía, me están reventando, tú Me están reventando Vale Te voy a acostumbrarme a utilizar más el lanzamiento Es que creo que nunca me he hecho una build de lanzamiento, eh Jamás Vale Que poco quita, ¿no? Ah Vale, nice Ay, Dios mío Como odio este modo de juego, de verdad, eh La palomita ¿Está en la del oro? Odio muy mucho este modo de juego Es complicadísimo Al no tener el personaje mejorado Te juro que se hace súper difícil Ah Nice Vale, este no lo puedo abrir Quita, anda Quita, quita Feos Vale, gana de oro Comida, por favor Comida Comida, eh O sea, curación Ey, me vendría genial Gracias Comidita Me vendría genial Un altar de bendiciones Pero no hay Sad Esto aumenta la salud Y esto aumenta las bendiciones de los altares Vale, nada La salud Y esto Bueno, habría venido bien un altar Habría sido una bendición gratis Por ir un poco a lo loco, tío Como siempre me pasa Escúchame, pero no voy a poder matar a la salamandra Con esta build O sea, no tengo daño Para hacerlo Voy a tardar un milenio, eh En matar a la salamandra Vale Vale Uh ¿Esto es el daño de lanzamiento? No Daño de oscilación Sad Vale, me tengo que llevar esto, eh Y si puede ser la llave también Porque eso quiera sonar un poquito de sustain ¿Vale? Quieras o no Es un poquito de sustain El oro no se multiplica nada, eh La palomita esta es una broma Uy, necesito la llave Para poder entrar a la reliquia La necesito también Papi Qué curiosa esta habitación Dinero Un llavero Tú, qué maravilla Y bastante dinero, además Bueno, bastante Considerablemente Voy a llevarme la llave Me gustaría llevarme el chuletón también, eh Vale Vale, dame algo para la build, por favor La corona ¿Esto mejoraba? Daño de oscilación Tamaño de oscilación Y velocidad A melee, gente Esto era para melee Bueno Supongo que me tendré que llevar La mejora de oscilación Uh, comidita Gracias Vale, estupendo Quita Más vida Más vida Más vida Es bueno Más daño de lanzamiento Let's go No te puedo creer Que me han quitado daño de lanzamiento O sea, más daño Menos daño De verdad Este juego, tío Uff Este juego como que se burla De ti, eh Voy a llevarme la carne O me llevo la vida Ah, no No tengo más oro, ¿no? Para llevarme la vida A ver A ver si hay oro aquí Por favor, oro Vale, nice Vale, me da para la vida Me voy a llevar la vida mejor, eh Un poquito de vida Y a ver si podemos hacer algo Contra la salamandra, tío Que tendrá Un chorrón y medio de vida Ah, no Es el gusano Es verdad Que son bosses al azar Hostias Pues el gusano El gusano me putea, eh Nada Si lo hacemos, ¡con calma! Vale Vale, con calma Sobre todo hay que matar Los huevos ¿Vale? Que al final se acumulan Y es un puto coñazo Vale, buena Por favor, no me vengas hacia mí Morir, anda Buena No, no Lo he pillado Está casi muerta, eh Tío, está muerto Ah, vale, ahí está Vale, perfecto Me parece de los más difíciles este boss, eh Bendición Salvajismo Me parece de los más difíciles Sin... O sea, fuera bromas Estupendo Estupendo Velocidad de asilación No Vida máxima Curación durante el rezo En un altar Inflige más daño al lanzamiento Cuando tienes mucha salud Los enemigos sueltan arañas Si recoges una poción La beberás automáticamente Vale, esa es la... Esa es la... Es la maldición menos mala De entre las dos Más daño al lanzamiento Cuando tengo más salud Eso es bueno, tío No mucha Más tres ¿Sabes? No es gran cosa, pero... Vale, la cola de cristal Con calmita Con calmita, eh ¡Ojo! Hostia, que putada, ¿no? Esa era la poción de... ¿Qué poción era esta? La de lanzamiento Ah, de velocidad de ataque Eh, puede haber sido mejor Puede haber sido una poción más útil, coño Con esta mierda Buah, no puedo entrar Me van a faltar bombas, eh ¡Gerier! Eres bobo Más daño al lanzamiento Me quita vida máxima ¡Joder! No sé cuánto daño al lanzamiento tengo ahora ¡Meto bien, eh! ¡Saco de bombas! ¡Let's go! Voy a abrirlo, eh Simplemente el crítico Me gustaría tener Quita maldiciones Un quita maldiciones Para quitarme el de la vida ¡No, no, no! Casi me caigo Vale, más daño crítico cuando doy críticos Está guay No es lo mejor que puedo tener Pero está bien Fuf, los daños críticos Duelen, eh Los daños críticos Duelen, papi Vale Vale, el cofre Maldito no lo voy a coger Paso Distancia La poción del oro es worth, eh Es super worth Básicamente porque lo multiplico Con la Con la pepita de oro La pepita no La palomita Ah, he perdido uno Eh, voy a arme esto Vale Muy bien, eh Muy bien Además, build de lanzamiento Podemos jugar bastante safe El problema es que, por ejemplo Contra el dragón Contra el dragón de cristal Va mejor la La velocidad de ataque Porque te le pegas a Yamele Empiezas a darle de hostias Y lo matas super rápido Con velocidad de lanzamiento No sé No sé cómo vaya ese bostio Daño de oscilación Daño de distancia Qué bueno Quita maldición Los objetos Se multiplicarán Solos Me parece muy bueno Y vaya Esto también Why not Daño de oscilación No es que me interese Mucho Ya veré Si entro a la izquierda Si consigo alguna llave extra Bah, meto bastante Tío ¿Cuánto quito? Esos eran críticos, ¿no? Un ataque normal 20 Nah, quito más con esto Me acaban de quitar mucha vida Aquí en este Joder Joder Ojo Qué bueno Vale, multiplica Múltiplicar Múltiplicar ¿What? Ah, cuatro llaves Esa es la habitación de reliquia Que te pide cuatro Es una locura eso, eh Están borrachos Cuatro llaves Es demasiado Y en el otro vídeo Vimos que no era para tanto, eh Esa habitación de llaves No era para tanto Así que pasando Vale ¿Qué es esto? Con un límite de 5.000 De... Ah, vale, vale Esto es lo que te aumenta Mejora de contrapeso Aumenta la distancia Esto te da un crédito de 5.000 Que tienes que ir pagando Con cada personaje Hasta que lo pagas Vamos Pero no me interesa La verdad Espera un momento Que me quedo en la habitación Hay que explorarlo todo No sé si entrar No, no voy a entrar, eh A la... A la conejita no voy a entrar Porque si me sale El evento este En el que tengo que darle Llaves Para coger cosas Eso es una mierda Eh... ¿Cómo puedo coger esto, gente? Sin perder todas las bombas Nada, no vale mucho la pena hacer esto Oh, espérate Madre mía ¿Cuántas habitaciones secretas? Que locura No puedo coger esto No puedo coger esto ¿Había bombas en la tienda? ¿Esto qué es? Duplica toda la comida ¿Había bombas en la tienda? ¡Joder! Me he pinchado con esa mierda ¡Ay, mira! Comida Nada, me piro Me habría gustado llevarme el cofre del oro Pero... Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, gente La viatura Vámonos Tampoco vamos a estar aquí Dos horas y media, eh Para pasarnos una run Daño de lanzamiento Vale, necesito todo esto ¡Joder! ¡Aléjate! Buena Esto es un cuarto de desafío Ah, no Este es el cuarto del boss Vale, pues todavía necesito cositas Coño Vale Muere pesado No tengo bombas para entrar ahí Eh Está bien Pero bueno ¡Ejey! ¡Qué bueno! Vida máxima Otra llave Voy a darme la vida máxima, eh Me interesa mucho más que el daño El amuleto del conejo El amuleto del conejo Molaría, tío Si no te dejase a uno de vida ¿Sabes? Si cuando se activase No te dejase a uno de vida Sino que te Yo que sé Te salva de la muerte una vez Y te recupera la mitad O algo así Eso molaría mucho ¿Esto qué era? Ah, vale Sale ahí, guarro Vale, y todo lo que va a poder llevarme el daño de... A distancia Taran, taran Uf, casi un pincho A ver, buena cantidad de aleatoria Eso es bueno Espera, voy a usar primero esta Y así multiplico el pescado Si me hace falta, ¿sabes? Y aquí me puedo quitar, de hecho Esta maldición Perfecto Me la quito Que eso me reducirá el daño de distancia Me curo con esto Bien Worth Mic maxing, gente A tope Y voy a llevarme el daño de lanzamiento Nice Vale, a ver ¿Qué voz es? Ah, vale Esto es facilillo Lo que tengo que tener cuidado con las maldiciones Ya sabéis cómo va, eh Ahí va, me ha dado No lo he visto, eh Salir Mola mucho el poder de este bicho, eh El objeto que tiene él Las manos esas Hace un montón de daño De hecho, solo con el objeto de este tío Las manos esas Te puedes pasar el juego Vale, cuidado Ahora A doyar Si te dan estas bolas Rosas Te maldicen Lo cual está muy bien Si es algún objeto que te aumente el daño Por maldiciones Como la espada maldita esta Pero ahora mismo no nos conviene nada Así que voy tranquilito Listo Bastante fácil este boss De hecho, hacerlo más fácil es Plano Guja ¿Qué es esto? ¿Duplicar todos los precios? No Se recibe más daño Esto Esto de quemar Y lo de curarnos más He cogido el de se recibe más daño Porque no nos conviene nada El de duplicar precios Si quiero coger un quita maldiciones ¿Qué me va a cobrar? 500, tío Pues honestamente Prefiero lo del daño Intentar evitarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quemo, tío? Ah, por la gárgola, ¿no? El ataque de fuego de la gárgola ¿Me quita maldiciones? Distancia Me quita maldición, ¿no? Hice una bomba también Me está bien, ¿eh? Me está bastante bien, tú A ver Nada Feo Me cae mal ¿Esto qué era? Aumentar la experiencia por un familiar ¿Qué cosa más inútil De reliquia O sea, esta reliquia ¿Por qué existe? Se dice que este huevo Existe desde antes de la creación Da luz a fantásticas criaturas Eh... Aumentar la experiencia Si lo tengo casi a nivel 3 O sea, ¿de qué me vale Misa reliquia ahora? O sea, me iría súper bien El martillo de Thor ahora, ¿eh? Creo que es el martillo de Thor El que ponía... Relámpagos en los... En los lanzamientos Pero no hay pactos con el diablo, ¿no? En este tipo de run O no me suena a mí ¿Ves? Sube de nivel Vale, perfecto Lo tengo a nivel 3 ¿Ahora qué? No me vale nada El huevo ese Hostia, vaya leche malado Vida máxima Es que ni me lo pienso, tú Espera Vamos a llevarnos la carne En descuento Y creo que más abajo Había una puerta secreta ¿O me lo estoy inventando? O sea, una pared de estas Aquí, por ejemplo No Era aquí, ¿no? Aquí Vale Maravilloso Y... No sé si entrar a la... No, no voy a entrar, gente No voy a entrar a la maldición Al altar ¿Cuánto me cura cada habitación? Uno ¿Por qué me cura uno, tío? Qué poco, ¿no? Qué poquito me cura Uno, tío ¿No debería ser porcentual? ¿O...? Dios, ojalá tener este daño de relámpago siempre Ojalá tener este daño de relámpago siempre Estoy fuerte, eh, con él ¿Algo bueno? ¿Cómo se llama el espejo de qué? Green Hill Uy, casi me quemo Vale, déjalo ahí por si me hace falta Tengo un montón de comida en todas partes ¡Hostias! ¡Vaya, qué chaval dao! Estos son súper fuertes, esos, eh El daño de lanzamiento No voy a coger este Voy a coger el pescado Treinta y tres Bueno, pues voy a coger la carne también Vale Esta run pinta bien, eh Solo tengo miedo del... Del dragón Es decir, el único boss ahora que me está causando un poco de respeto Es el dragón Porque todos los demás creo que me los hago bastante fácil Mierda Mala suerte, tío Eh... voy a entrar Oh, daño de lanzamiento Esto es un cofre Un cofre de mierda Encima con llave ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Para, para, para! ¡Vámonos! ¡Qué rabia, parce! ¿Qué nivel es este? El nueve Vale, aquí está el boss Me gustaría moverme Gracias Y que no me reventaran la cara Por favor Cuatro llaves Están locos, ¿sabes? No, no Que salen arañas Vale, no pasa nada Buah, tengo un montón de alcance, eh Y de daño, además Tengo que quitarme Lo de los huesos quebradizos estos, eh Me lo va a quitar ¡Qué rabia, parce! Tenía ahí la bendición De la vida máxima A ver, tengo que quitarme Los huesos malditos Quebradizos Lo que sea Vale, cuida con estos, eh Vale Mira, esto es en secreta Estupendo ¡Una llave! ¡Yuhuu! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Ah! Igual lo tenía que haber reroleado Pensé que era lo del daño elemental Pero lo del daño elemental Era la coraza de Freeman, tío Habría estado bien Ah, bueno También tengo miedo un poquito De la salamandra Aunque la salamandra es bastante Dogeable, eh La tengo bastante controlada La salamandra Nope Daño de oscilación Quitarme una maldición Qué poco Si tuviera más oro Habría hecho rerole ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Coño! ¡Oye, oye, 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 oye! Rebota indefinidamente eso ¡Ay! He roto el esqueleto Estoy retrasado Vale La salamandra Me cago en... Bueno, espérate No debería ser tan difícil realmente Vale, en toda la cara ¡Joder! Ese ataque nunca me ha dado Y ahora me da No te vuelvas invulnerable Por favor Que eres muy pesado Vale Está a un toque ¿Cómo va? ¡Woo! Buah, gente, voy súper bien Bendición Lealtad Vamos súper bien, chavales ¡Uf, la égida, papito! Es que ni me lo pienso, ¿eh? Gotitas del... Colocar bombas consume salud Me lo voy a llevar Y tendré cuidado con eso, supongo Está bañando las bombas Daño de bombas Es una mierda, ¿eh? Me da dos bendiciones de mierda Me han dado ¡Las minas! Vale Este mapa me gusta Porque es más sencillo No hay tantas trampas Ni mierdas Vale, cuidado Que no quiero... Ahí No quería romper el esqueleto No quiero romper el esqueleto, tío ¡Ay, Jerry! Eres que eres tontísimo, bro Bueno, no era fácil, ¿eh? No era fácil No voy a tirar bomba ahí Porque me voy a hacer daño Vale Voy a que traigo primero La maldición ¿Cuánto me cuesta? 50 Que de puta madre, ¿eh? Creo que siempre... Siempre cuesta 50, creo Y ahora sí puedo poner una bomba Creo que siempre cuesta 50, ¿eh? No como en el normal En el normal te iba aumentando No voy a abrir ahí, ¿para qué? Joder Cuidado, ¿eh? Con los amumus estos ¿Esto era? ¡Uh! Encadenar rayos al impactar ¡Uf! ¡Qué rico! Esto es lo que decía yo antes El martillo de Thor Pero esto es impactar a melee O también a distancia ¡Uh! También a distancia Vale, perfecto Hemos triunfado Hemos triunfado Es maravilloso esto, ¿eh? Vale, dos salas secretas ¡Qué bueno! ¿Esto qué era? De romper las dos, ¿no? Sí, estoy a romper las dos Quitando Una mierda la compensa Pero bueno Uh, esto sí está rico, ¿eh? Esto sí está rico Tres llaves ¡Uh! Eso sí está muy rico, gente ¡Ah, me quemo! Ah, no No me ha dado ¿Qué es esto? Esto es un cuarto de... ¿What? Cuarto de combate Me voy a combatir Me voy a combatir Voy a combatir No le temo a nada, ¿eh? Me han dado una mierda de reliquia Pero bueno Cuidado con el ingromante, ¿eh? Sobre todo Vale Muerto Uh, cuidado Vale Uf, un pacto, gente A ver qué me ofrecen ¡Oh! Daño al lanzamiento Es que lo cojo sin dudar, ¿eh? Es que sin dudar nada ¡Pum, pa'lante! ¡Pum, pa'lante! Cuidado Buenas, Javier Cofrecito Buena, 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 buena ¡Hostia, esta habitación es jodida, eh! Bastante guarra esta habitación Me ha pasado tan pequeño ¡Buah! Se han multiplicado las llaves, tú Me han dado tris Tris llaves me han dado ¿Qué haces por ti? Temporalmente El daño Me da igual, tío Un momento Voy a currarme la salud Ya ¿Qué me ofreces? ¡Oh! La espada de las maldiciones No me vale ahora, ¿eh? Nah Esa espada es Jesucristo, tío Si te la llevas pronto Es Dios Empieza a acumular maldiciones Y luego Metes hostias de 200 y 300 Bueno, ya la conocéis Hice una run con ella La run más OP que he hecho, creo Aunque esta run no se queda atrás, ¿eh? En cuanto a daño y oscilación Jamás me había hecho una build de De lanzamiento Lo único que me hace falta ahora Es el objeto este que divide los picos El pico fantasmal Creo que es Cuando impactas con un pico Esto creo que es pegarme, ¿no? Ah, ¿no? Romperlo igual Cuando das con un pico Eh, se divide, ¿vale? Y pega a otros Está muy bien Esto no sé si es una habitación secreta ¿Esto será una habitación secreta? ¿O será parte del mapa? Vale, secreta Esto da carne Convierte las rocas en oro Mira, aquí tenemos una maldición Pero no... No la voy a coger Es una mierda los modificadores de bombas En este juego yo digo que sí Lo único bueno que tiene es que te da una bomba gratis ¿Dónde está? Eres tontísimo, gerias Más daño, más daño, más daño, más daño, más daño ¿Esto qué coño era? Cuando te curas vuelve a curarte ¡Vamos! Dame una bomba por si acaso Cuando te curas vuelve a curarte ¡Qué bueno! Me curo doble ahora, eh Joder, un poquito más y me empujan hacia, no sé Hacia mi casa Todo ese fue donde salió Bastante guarra esa habitación, eh No, no te voy a engañar Por 45 de vida me das una llave Y por una llave me das un pescado ¿Puedo venderle algo, eh? ¿Le puedo vender? ¿Le puedo vender? El huevo cósmico Es que no sepa que es el huevo cósmico, gente Es que tiene que tener alguna utilidad, eh Tiene que ser para algo que no, que no sé Tendré que mirar en la wiki, eh Porque yo no creo que sea simplemente para aumentar la experiencia de un familiar Y me ha dado 700 por él, ¿sabes? Algo se me escapa, tú Tendré que mirar en la wiki Ay Cuatro ya es para entrar ahí ¿Estamos borrachos o qué? Pero no, no tengo problema en gastarme dos llaves En coger un cofre de mierda Me gasto dos llaves en un cofre de mierda, tío Perdón Me he salvado Uf, no me han tocado Los gusanos estos son horribles Me parecen jodidísimos los gusanos estos Bueno, más que jodidos Tenibles Cuatro llaves ahí Daño de no sé qué Llave Esto es muy bueno, eh Además descuento en la tienda Eso es muy, muy bueno De hecho voy a entrar aquí Me acabo de llevar tres llaves Esto, eh Esto me daba dinero cuando cogía oro Eh, me daba dinero cuando cogía oro Sí Me daba daño cuando cogía oro Genial Me parece bobo, joder ¿Qué haces a... ¿Qué haces a... Ah, LOL Me ha sido, ¿qué haces a bomba? LOL Todo el fuego O sea, el eco de zarzas Por dos maldiciones Eh, va a ser que no Nunca había visto esa habitación En el que te ofrezcan algo Por maldición, creo Más daño de lanzamiento ¿What? Ah, me he caído Bueno, esta habitación no me hace mucha gracia, eh No te voy a engañar No me hace nada de gracia esta habitación ¡Dios! ¡Qué injusta! ¿Esto qué era? Ah, recubrí una cantidad aleatoria Toma, toda la vida ¡Qué rico! Vale, tenemos voz Le voy a quitar casi 200 de un crítico Confirmamos Hago pupa, eh Hago buena pupa Muere, coño Pesada Esto es una mierda Esto que... Me cura El oro me cura Otra modificada Joder, qué pesado Joder Bueno Más daño de lanzamiento con poca salud Tengo más daño de lanzamiento con mucha salud Y más daño de lanzamiento con poca salud He gastado mucha pasta en ese... En la bobaría esa Deja caer cosas útiles Vale He gastado mucha pasta en eso, eh Lo de relear la reliquia esa Aquí hay una llave, creo Sí Me la estaba dejando Vale, ¿qué voz es? Nos queda el golem Y nos queda el dragón, ¿no? Ahí está Vale, el golem mola El golem es sencillillo Bueno, sencillo Me está reventando Estoy full concentrado, eh Uy Coño ¿Y los orbes? ¿No tiene más o qué? No Vale Uff Sencillo Mis cojones Sencillo Bendición Lanzamiento Lanzamiento Poderoso ¿Qué será eso? Es una bendición, eh He venido el pasado Logro desbloqueado Rey Por un día Receta Café Cría Cría de espíritu Un montón De Torio Cría rara Demonio menor Cría rara La parte descubierta Corona De Odermine Uno Una corona Que usan Solo aquellos Que superaron El desafío De Odermine En caso de muerte Regresa a su estado No sé qué Felicitaciones por tu logro Solo las personas talentosas Pueden escapar de Odermine Bueno, basta de mirarse al ombligo ¿Estás listo para dejar atrás Tus posiciones y regresar? Sí Me lo he pasado Gente Let's go ¿Y ahora qué pasa? A ver, fabricar No tengo nada que ofrecerte ¿Y ahora qué pasa? Aumenta la probabilidad De ataque crítico Esto es muy bueno, eh Aumenta el alcance De lanzamiento Y reduce el coste De los objetos De la tienda Joder, qué bueno todo Me han dado un logro Escribanía 2 A ver las cosas Que me han dado Eh Delicia dorada Toda la comida es dorada Y muy deliciosa Esto es muy bueno, eh Aumenta el tamaño Del lanzamiento Esto es muy bueno La muñeca Devoción Reza dos veces En los altares Joder Ojito eso, eh Bueno, que capitulazo, gente Por fin nos hemos pasado La Odermine Eh, ¿qué pasa ahora? Después de pasártela Por primera vez ¿La dificultad aumenta O algo? No lo sé Nos vemos, chicos Espero que os haya gustado Hasta otra Chao Chao